a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta minera déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez este es el episodio de las 6 si el cual va a ser solamente hoy porque debido a que el miércoles no pude escribir ningún vídeo ahora vamos a continuar hemos terminado el acto 4 con el cristal de rubí venciendo a rumpel sí que se tarda ese pánfilo a saber dónde se habrá metido el condenado vaya aquí viene rumpel y se acaba la sección de mario bueno aunque no aparece mario pero bueno aquí empieza la parte de pitch así que lo has confirmado en efecto la investigación que hemos realizado sobre la gran puerta indica que todo apunta como que tal como apuntaba piruja el poder del sello se está debilitando se acerca la hora pronto nos salimos con el tesoro de la leyenda esa fuerza oscura que se oculta tras la gran puerta escúcheme bien quiero que se le considera la máxima prioridad a la búsqueda de los cristales y por supuesto también quiero que liquidez a mario a sus órdenes cuando tengas el poder en mis manos sumiré al mundo en el terror más absoluto no habrá nada ni nadie que pueda detenerme tendrán que rendirse sin remedio y entonces aprovecharé para construir un nuevo mundo un mundo perfecto ideal y maravilloso con ser para mí jajaja aquí viene el piche con sim me ha llamado sí a ver qué vas a pedirme hoy que baile que me disfrace ahora que rascate cante eso ya no me importa porque una duda me atormenta como te pasa algo si no parece el mismo de siempre cumplir órdenes o proteger tu mundo que debo hacer si yo existo es gracias a una persona pero quisiera consagrar mi existencia a otra eso y por eso qué quiere decir no no es nada no te preocupes solo es que no tengo una sensación angustiosa cuando me preocupa por ti hoy jugaremos a preguntas y respuestas a preguntas y respuestas así es deberás responder a las preguntas que te formule si respondes cinco preguntas correctamente te dejaré enviar un mensaje como siempre a qué viene eso así tan de repente allá va la primera pregunta qué qué ocurrirá al reunir los cifras estelares se abre la gran puerta por supuesto muchos creen que son mil monedas y otros que se le considera un deseo pero se abrirá una gran puerta respuesta correcta sigamos con la pregunta cuál es el objetivo que le propone su excelencia señor seno bueno pues dominar el mundo más ni menos pregunta respuesta correcta qué es en realidad el tesoro de la leyenda oculto de la gran puerta pero si esto vamos responde qué es en realidad el tesoro que oculta de la gran puerta un millones de monedas un espíritu a continuación la corta pregunta qué pretende hacer señor seno con ese espíritu resucitarlo respuesta correcta y a continuación la quinta y última pregunta que resulta absolutamente necesaria bueno la espada legendaria no ni que fuera leyenda o celda un exorcismo bueno ni tan cerca los cristales estelares por supuesto respuesta correcta has respondido todas las preguntas perfectamente y ahora puedes utilizar mi comunicador pero sí seguro que está bien que me hayas contado todo eso por favor escribe el mensaje que quieres enviar mensaje enviado bueno esto es todo por hoy ya va siendo hora de que vuelvas a tu habitación gracias aunque sigo pensando que eres un ordenador un poco raro señor sim buenas noches princesa es bastante atrevida vamos a guardar y todavía hay tiempo para la parte de bowser aquí es donde van al dirigible ha llegado a mis oídos que en ciudad no hayas ocultado al cae valor así que nos iremos allí montados en el dirigible a ver amor salve un billete para su bilesa y otro para una chica ye ye y el el rey bowser y una vieja subida de una escoba voladora a correr se ha dicho bueno bowser es el más temido hay que ver qué tipo tan antipático ¿what? qué asarde dónde ha sido dónde ha sido dónde se ha ido su iglesia bueno prefiero el copayazo En la nave de Cupayazo Me adelantaré con ese jueguito He viajado en Ciudad Ojo de Incónito Tú súbete al dirigible, así aprovecharás para descansar un poco Prefiere más el Cupayazo que el dirigible Bueno, muy típico de Bowser Espere un momento, subileza No se vaya Ah, y eso que había preparado una merienda especial para el viaje Y va bien, oh oh Creo que ya se le averió su nave La nave de Cupayazo Y Flash, calla el agua Con el Cupayazo y todo Ánimo Aquí viene el mundo 2, 1 del Super Bowser Este es uno Este también va a perder la necesidad al Super Mario Aquí hay un blooper A ver si lo calcino completamente Pluf, pulpo, asado O más bien calamar asado Oh oh, no puedo Ah, ups Lo bueno es que tiene vidas infinitas Así que no No hay un límite No hay un límite Voy a recoger las monedas Todas las monedas Para pauser Y crecer Un poco más Y obtiene el poder Se vuelve tan vulnerable como Mario con el Super Estrella Ah, pero el Coralón se interpone Ahora vienen los Mega X Ups Que no se le caiga encima Por favor Hay una lluvia De los Mega X Vamos por las monedas Oh oh Creo que Me apresuré demasiado Y el Omega X Como atacan Y Vamos a la tubería Pero Por desgracia no cabe Demasiado grande Entonces ¿Por dónde podré ir? Y encima me he cargado la tubería Y nos cargamos Todo a nuestro paso Vaya, vaya Pero si hay un trampolín Genial Pluff Salto 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 Ah, y un Goomba me huye Pluff Y lo aplazamos Y ahora Vamos a la bandera Y nos la tumbamos Listo Llegamos a la meta Ups Y llegamos a Villaviciosa Arf, arf Lo he pasado, canutas Guau Es el Rey Bowser Que nos come Socorro Y aquí viene Kamikupa Con los globos Y una cosa de Howe Hogan Vaya, vaya Pero si su vileta es aquí Lo he estado buscando Por todas partes ¿Se puede saber Dónde se habría Metido? Porque yo en Surado John Me lo he pasado en grande Todo era espectacular He bailado como nunca Y esto que Yo pensaba Que ya no estaba Para esos trotes Y eso Por no Hablar De lo buenísima Que estaba La comida Jijiji Subilesia También ha Disforzado La excursión Se lo ha cargado Todo ¿Acaso he dicho Algo malo Subilesia? Lo he pasado fatal ¿Será posible? John sufriendo Y tú divirtiéndote En fin Vas a perder el tiempo Lo más importante Ahora es conseguir Información Sobre el paradero De los cristales Y la princesa Peach Y Se termina La parte de Bowser Y comenzaremos La parte de Mario En el otro capítulo Porque lo vamos a dejar Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Su video Todos los días Recuerda a mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Mati309 Mister de Terror Con un co-willy Garry7 Karla Velázquez Y señor Lobo Solar Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.